Así es como hacen los solos, sí. Pam pam, pam pam, pam pam. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 El one shot ¿Qué pasa si mueres en esa fase de regeneración Y le queda al 50% por ejemplo? Lo va perdiendo, no importa, es la cuarta fase Bro The one shot Y bueno, no ganamos nada No ganamos nada Porque ya lo tenemos al 100% amigos